Música Estábamos en el capítulo 19 Alguien tiene parece el micrófono prendido Si lo puede, si quiere preguntar con mucho gusto Si no, si se pueden apagar los micrófonos para que no haya ruido de más Entonces estábamos acá Empezando lo que se llama Estamos en el amor a Dios ahora Estudiando el amor a Dios Dijimos que el amor a Dios Se divide en tres cosas Se divide En Advekut El apego a Dios Como dijimos la semana pasada Que es lo que el apego a Dios Que una persona No puede despegarse de este pensamiento Está todo el tiempo pegado a esto Tiene que estar todo el tiempo pensando en Dios Él está totalmente Como dijimos Como una persona puede amar a su esposa O antes Cuando está por casarse Que quiere tanto a su novia Todo el tiempo piensa en ella Todo el tiempo está Está trabajando Piensa en ella Está en En donde está Está todo el tiempo concentrado en ella No se puede despegar de este pensamiento Dijimos que una persona que tiene amor a Dios Él puede llegar a algo así O más todavía Como dice el Raman Al fin de las leyes de Chuba Y eso es lo que dijimos Que vimos con David Amélez O el Cantar de los Cantares Del Rey Salomón Es un ejemplo de esto Que uno está buscando a su pareja Está persiguiéndola por todos lados No puede estar solo No puede dejar de pensar en ella Entonces Después viene la alegría Y la quina Asimjab la quina Que vamos a estudiar ahora Si Dios quiere Entonces estamos terminando la Dvekut No la alcanzamos a terminar la última vez Que el apego a Dios Dijimos Vimos los versículos que aparecía En los Salmos Que está lleno de eso Del Rey David Que era un jacite en verdad Y que tiene un amor tremendo por Dios Y él le Dice Mi alma está sedienta de ti Mi alma está esperándote No puede vivir Como una persona necesita el agua Para poder vivir Yo necesito Tu cercanía a Dios Y así era el Rey David Y ahora vamos a seguir No sé si alguien quiere decir algo Preguntar algo O si no Seguimos Entonces dice así Y está escrito En la Torah Muchas veces Varias veces El mandamiento De apegarse a Dios Dice así Y amarás A Dios Tu Dios Y te apegarás Así dice Deuteronomio 11 22 O dice Allá mismo En Deuteronomio 10 Y así hay muchos versículos Que está hablando De la ordenanza divina Que él espera Que nosotros lleguemos A este nivel tan alto De apegarnos A la fuente de la vida A Dios Y el rey David Puede llegar a Puede llegar a A pegarse A Dios A Dios Bendito Ya no puede Separarse De él Dijeron Miren lo que es increíble Dice en Los sabios En el Midrash Raba Dijo Una de las cosas Una de las cosas que Nos puede ayudar A despertar amor Tremendo hacia Dios Dice lo sabio El amor a saquen Dice esto Hay algo que dijo El rey Salomón Como La La cara De uno Se refleja En el agua Así es el corazón De uno Con su compañero O sea Si tú Sientes amor Por otra persona Como tú ves Pones una cara Alegre En el Frente Te están mirando Y hay Un río Algo así Un lago Hay agua Y tú Ves Tú pones un rostro Un tipo de Presión En el agua Eso se refleja Y la expresión Que tú tenías En la cara Se ve en el agua Entonces dice Como Tu expresión Se refleja En el agua Así El 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 sentimiento Que tú tienes Frente al otro Al que tú tienes El otro Lo tiene contigo Si tú tienes Amor por el otro El otro Siente amor por ti Si tú sientes Un malestar Cuando ve a otra persona Tienes que saber Que sientes Se me molestar contigo Lo increíble Es Lo fantástico Que es Es que uno Puede Como se llama Dirigir esto Hay una historia Preciosa En verdad Que se cuenta Sobre esto Cuando Tal vez La vamos a contar Porque es algo Realmente Que nos puede ayudar En muchas cosas En nuestro amor Al prójimo En otras cosas Entonces tal vez Que estamos hablando Del amor acá A Dios Después vamos a explicar Eso también Nos puede ayudar A nosotros Para despertar este amor A Dios Y a los demás Entonces ¿Qué dice? Hay una Es muy extraño Cuando Jacob estaba en peligro Porque Sablo Quería matar Entonces Rivka le dice A Jacob A su hijo Arranca A Haram A mi hermano Y vive con él Por un tiempo Hasta que el odio De tu hermano Salga de ti De tu corazón El versículo Dice algo así Más o menos No estoy seguro Si lo dije exacto Puede ser que no Pero la idea Es la siguiente Rivka le dice ¿Y hasta cuándo Te vas a quedar allá? Quédate allá Hasta que el odio De tu hermano Sobre ti Se pierda Se pierda De tu corazón ¿Cómo de tu corazón? Si yo no lo odio A él Él me odia a mí Entonces Aquí Para explicar Este término Trae un sabio Un caso Que le pasó a él Cuando él era joven ¿Qué cuenta? Él era Hace mucho tiempo atrás Él estaba frente Él Era estudiante De un gran rap De la ciudad Pero como parte el cuento Parte así De la historia Hay un hombre Que Un pobre Un hombre Que trabaja Con mucha humildad Él vende huevos Venía con sus huevos Y aparece un hombre Que es odiado Por la gente En el pueblo Que es una persona Que se aprovecha A los demás Abusa a los demás Y él Y él Lo ve a este hombre Pobre Que gana De lo poco Que gana De vender sus huevos Y este hombre Le dice Dame tu huevo Y él dice No Yo los vendo No te los puedo dar Y él Se enoja Y le da un golpe Y le da un golpe Y rompe todo El dueño Este hombre Que está vendiendo Los huevos Va donde el rap De la ciudad Ya no pueden más Todos odian a este hombre Hace problemas Con todo Abusa con todo Ya no pueden más Entonces el rap Cuando sabe esto Se indigna Se enoja mucho Y le dice A su ayudante A su A su Gabay Anda Donde el Moser Donde este hombre Y dile que el rap Lo llama inmediatamente A un din Torah A un juicio de Torah Y el El ayudante del rap Se muere de susto Porque lo conoce Pero si el rap Le dijo No hay nada que hacer Fue Y volvió Después de un tiempo Y él dijo Este hombre Casi me amenazó Con golpe No quiere saber nada Y él le dice Dile Si no viene inmediatamente Lo voy a excomulgar El otro muerto De susto Va de nuevo Y él Y vuelve rápido Y le dice El otro casi Casi me golpeó Bueno Pasó unos días Llegó Shabbat En Shabbat Estaban todos En la betagneses El rap también Y de repente Llegó este hombre También a la betagneses Y como todos Se morían de susto Por este hombre Entonces ¿Cómo se llama? Lo llamaron a la Torah Para darle honor No hay que hacer Que haga problemas Acá también Y él subió a la Torah Para bendecir Recibió este honor Y de repente El rap ya no puede Soportar más Y el rap Se indigna De tal forma Va Sube a la Torah Y le da un grito Y le dice Baja de la Torah ¿Cómo eres un sinvergüenza? Aparte de todos los problemas Que tiene atemorizados A toda la gente de acá Vienes Como un justo Sandak El que mantiene al bebé Cuando hay que hacer un brim milá Uno de los honores más grandes Que se da a una persona Es que él sostenga al bebé En el momento del brim milá Y se busca una persona Muy justa Porque La influencia Para el bebé De este hombre Que lo está sosteniendo Es una influencia Muy grande para el bebé Entonces se busca Una persona muy justa Entonces En un pueblo cercano Se conocían a este rap Que era muy justo Y le pidieron Que él venga A hacer el sandak En la mañana temprano Van a hacer el brit Así que este rap El rap se fue Con dos alumnos Uno de los alumnos Al que cuenta Toda esta historia Que en ese momento Era un Un joven Que iba con el gran rap Acompañando al rap Y el rap iba en su Burro o algo así Y los niños Y los jóvenes Abajo Caminando Y de repente Ven de lejos Al muser A este hombre Que venía Así Y los jóvenes Se murieron De susto Y le dijeron Rap Mire quien viene Y mira con la cara De amenazando De amenaza Que viene Entonces el rap Paró El burro Cerró los ojos Y empezó a rezar Y empezó a rezar O algo No sabían Que estaba haciendo Se concentró Se concentró Se concentró Y de repente Vieron como la cara Del otro Del otro Que se estaba acercando Empezaba a verse Más calmada Más calmada Más calmada Más calmada Hasta que cuando llegó Al rap Este hombre Le dijo al rap Rap ¿Puedo escupir A su estudiante? El rap dijo no Los jóvenes No entendieron nada El rap Este hombre Le dice Rap Creo que me equivoqué Quiero pedir perdón Y quiero arrepentirme De lo que hice ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces el rap Le dijo Primero que nada Tienes que pagar Todos los huevos Que rompiste Todo lo que hiciste Rap Toma el dinero Y pida perdón De mi parte Y lo siento mucho Y se fue Y los alumnos No entendieron nada Dijeron ¿Qué pasó acá? Esto fue un milagro No entienden nada Entonces El rap Les cuenta Cuéntenos por favor Rap ¿Qué pasó acá? Entonces el rap Les cuenta Y les dice así Mire Cuando nos vimos En tanto peligro Yo sabía Que estamos En peligro verdadero Pero también sé Que no hay algo Que Dios no nos puede ayudar En este mundo Que Él tiene el dominio De todo Y tengo que buscar algo En la Torah Para poder ayudar Para encontrar solución A este problema Y me acordé Del versículo Que dice Como la cara Es reflejada En el agua Así el corazón De uno Se refleja En el otro O sea Lo que tú sientes Siente el otro Entonces Él dijo El rap Este hombre Tiene un odio Tremendo por nosotros Por mí Por lo que le hice Pero en verdad Yo también tengo Un odio muy grande Con él Por lo que él ha hecho Tengo que tratar De despertar Amor a esta persona Para que él Empiece también Él A sentir amor A mí Y cuidarnos Del problema En que estamos Y empezó a pensar Y dijo Empezó a juzgarlo Para bien Dijo Tal vez Tal vez Yo me equivoqué Tal vez Cuando lo llamé Tan estricto La primera vez A un juicio De Torah Si le hubiera dado Tiempo Le hubiera dado Una posibilidad De pensar De más tiempo Tal vez Hubiera reaccionado Distinto Tal vez Cuando lo avergoncé Frente a todo En la beta Y él no dijo Ninguna palabra Me pudo haber pegado En ese momento Muestra que tiene honor A la Torah Y yo no sé De verdad Qué vida ha tenido Él Dónde se crió Tal vez se crió Con gente muy malvada Y es lo que ha aprendido Toda su vida Y no es culpable La culpa que tiene Es mínima Porque él vivió Y yo no sé Cuáles son Sus yitzarín Sus 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 Tentaciones naturales Tal vez Él tiene Mucho Yitzarra Que le cuesta Mucho dominarlo Y así El Rab Empezó lentamente A Juzgarlo para bien Y empezó A desaparecer El odio Que sentía En el corazón Sobre esta persona Es una cosa Que nos dice Los sabios En verdad No juzgue a otra persona Hasta que esté en su lugar Y como nunca puede estar En el lugar del otro El otro tal vez Tiene yitzarín tremendo Los que tú los tienes A ti Enojarte no te cuesta nada Y al otro Un mundo Calmarse Tú no puedes juzgar Al otro Hasta que llegue a su lugar Y como nunca podemos estar En su lugar No podemos juzgarlo Y el Rab Empezó a pensar Y pensar así Y después empezó a pensar Para bien No solo disculparlo Sino para bien Este hombre Tuvo honor a la Torah Que no me golpeó Que no dijo nada Se cayó Y bajó Y así Empezó a despertar En su corazón Y entonces En el otro Le dio el odio El odio del lado Y no tenía por qué Golpear El otro Entonces primero que nada Pueda tener Estudie Cuanto más estudie Cuanto más entiendas Adquieras sabiduría verdadera De cuántas gestes Dios te hace por ti Cuánto eres importante Tú para él Aunque nosotros somos Sus criaturas Que nos creó de la nada Pero cuánto eres importante Para él Cómo te quiere Como un hijo Cómo se preocupa Cómo te da Cuánto realmente te quiere Tú vas a poder empezar A pensar en esto Tú vas a poder despertar Un amor de vuelta Hacia Dios Tremendo Como así dice Las Nuras Aken Increíble Este mismo versículo Se puede ocupar Entre Dios y tú Pero eso te lo deja En el libro albedrío Tú tienes que Trabajar en esto Tienes que entender Y cuando tú entiendes Esta verdad Y la creas Se va a despertar Un amor tremendo De ti hacia Dios En todo caso Entonces ¿Qué dice acá? En el Midrash Dice así Tres expresiones de amor Expresó Dios en la Torah Frente a Israel Devika Apego Hashika Un deseo muy fuerte Como tentación Behafitsa Tres expresiones muy fuertes Que hablan Muestran un amor tremendo Hacia el otro ¿Y saben dónde aparece Esta expresión increíble? Que Dios escribe la Torah Hacia nosotros Shem Que tomó a Dinah Por la fuerza Cuando habla Shem Con los hermanos Y con Jacob Dice Su alma se apagó A la alma de Dinah Él tiene una tentación Tremenda por Dinah Y él está Esperando Poder casarse con Dinah Y vienen a hablar Con los padres Con los hermanos Y todo lo que pasó Increíble Que esa expresión De un amor loco De una tentación Tremenda De una cosa Que él hizo algo Prohibidísimo La tomó por la fuerza Por su tentación Tan grande Esas son La misma expresión Que Dios Eligió Para mostrar su amor Hacia Israel Increíble Entonces como dijimos antes Cuando una persona Realmente entienda Ese valor increíble Que tiene Dios Por cada uno de nosotros El valor tremendo Y el deseo Y el deseo De apego Él con nosotros Cuando nosotros Hablamos del cantar De los cantares El apego Del hatán Con la calada El novio Con la novia Está hablando De Dios Con el pueblo De Israel También ahí Entonces cuando uno Entiende esta verdad Tremenda Seguro que se ha despertado En su interior Un amor tremendo Por Dios De querer apegarse A él también Entonces eso es Lo que dice acá Increíble Esta expresión Es que Dios Es pura Es pura Y santidad Y pureza Esa fuerza Tremenda De apego Deseo De apego Con Con el pueblo De Israel Es como sintió Shem Con Dinah En la parte impura Pero esa fuerza Tremenda Es lo que nos muestra Acá el versículo Que siente Dios Con nosotros Y eso es lo que siente En verdad Una persona Que es querida Por el otro Cuando es un amor Verdadero Eso se siente Uno con el otro En verdad Y eso es lo que Siente Dios Con nosotros Y eso nos puede Despertar más y más Para despertar Un amor fuerte Hacia Dios de vuelta Cuando entendamos Cuanto Él nos quiere A nosotros Esa es la primera parte De la Advekut Cuando hay amor Ahora viene la segunda parte ¿Qué es lo que es? La segunda cosa Que tiene que Este amor tremendo Que yo debo sentir Por Dios Si Dios quiere Cada uno de nosotros Que ojalá lleguemos Algún día Algo así Tiene que expresarte También con una alegría Tremenda Y es lo que dice Y es lo que dice el Rey David En los Salmos En los Salmos 100 En los Salmos 100 Dijeron los Salmos 100 Y dijeron los Salmos 100 La presencia divina No se posa en la persona Hasta que haya una gran alegría De mitzvá Entonces nosotros Entonces nosotros vemos Y sobre el versículo Eso es lo que que en el Midrash dice así Amar Rabi Ivo que se te he omet leitpalel y el ibeja samea jaleja cuando tú te vas, dice Rabi Ivo cuando tú estás rezando tu corazón debe estar lleno de alegría que tú estás rezando frente a Dios que no hay como Él en la creación Él es es el creador es el que domina toda esta creación el que mantiene toda esta creación es la fuente de la sabiduría, la fuente del bien y tú, Él te quiere escuchar a ti puedes pensarlo ¿cuánta gente le encantaría ser un ayudante de este primer ministro de este Rab grande de poder servirlo de poder ayudarlo de estar cerca de Él qué alegría sentiría como dijo una persona cuando le di la mano a este primer ministro algo así, por el deporte fue uno de los días más alegres de mi vida pero tú estás frente a Dios que es todo el creador y Él quiere estar cerca de ti te quiere como un hijo cuando tú sientas esta verdad tú deberías estar con una alegría infinita de tener esta posibilidad y esta es la alegría verdadera que Él tiene la posibilidad de servir a Dios que no hay como Él y servir su y estudiar y ocuparse en su Torah y en su mitzvot en su mandamiento que qué son estas mitzvot y la sabiduría de Dios es la perfección la realización como persona eterna es lo que te va a llevar como dijimos antes al mundo eterno al apego a Dios a tu realización como persona tu máxima realización y dice el Rey Salomón en lo que estamos hablando en el Cantar de los Cantares tráeme hacia ti yo correré hacia ti el Rey me trajo a sus acentos a sus cuartos nosotros vamos a estar llenos de alegría frente a esto y dice acá una cosa que es muy importante tal vez nosotros no sentimos esto mucho porque dice cuanto más tú entres a un entendimiento más profundo más profundo de la verdad divina de la grandeza divina tú vas a sentir una alegría y un regocijo mucho mucho más grande es por eso que dice por ejemplo Rav Kut decía los momentos más alegres de mi día son cuando yo estoy rezando porque él con su entendimiento sintiendo el apego realmente con Dios es el placer más grande que uno puede tener en este mundo y sigue en Salmo dice alegrense Israel por su creador los hijos de Zion alegrense por su rey y el Rey David que llegó ya a un nivel muy alto en esto de esta alegría interna hacia Dios dijo yo cuando hablo de todo esto de Dios de estudio yo me lleno mi corazón de mi alegría y así otros y otros versículos que hablan de la tremenda alegría que tenía el Rey David y tanto tenía una sensación interna crecía y crecía y crecía este sentimiento de alegría y así habla el Rey David esto quien no está buscando alegría en este mundo todo el tiempo la gente está yo escucho programas de que hablan gente cómo llegará la alegría cómo se llega a la alegría todo el tiempo el hombre está buscando una alegría interna una calma interna un placer verdadero que no se acabe y no saben cómo encontrarlo están todo el tiempo persiguiendo persiguiendo creen que aquí va a estar la alegría y la alegría se arranca de ello pero acá en verdad cuanto más tú te encuentras contigo mismo con la verdad la verdad la esencia de la verdad que Dios que te creó y Él sabe cuál es el camino de encontrar tu realización personal cuál es el camino verdadero de encontrar tu alegría entonces el apego a Él el apego a la fuente de la vida cuanto más estás pegado a la verdad y a la fuente de la vida estás realizándote estás encontrando el bien verdadero estás alegre lleno de alegría entonces esa es la verdad todos estamos buscando esto el problema dónde lo estaba si lo va a encontrar o no dónde lo están buscando un machino y otra cosa que es importante sobre la alegría no es tu placer personal solamente sino como dice acá es una obligación tuya frente a Dios una persona que sirve mire lo que dice acá en el versículo y hay una cosa que dice los sabios que Israel cuando servían a Dios sin alegría Dios dijo en la Torah que está que un problema como dice así en Deuteronomio 28 de Barim Kafjet dice ¿quieres preguntar algo? podría comentar algo pero a veces los problemas hacen que la persona pierda esa alegría opaca esa lo agobian a las personas lo agobian a uno y no dejan que la alegría salga a flote una vez una vez le preguntaron al Magin Mimesrich que era el gran rab que era el alumno del Valshento y le dijeron ¿cómo se puede llegar a la alegría? pues tenemos problemas tenemos un montón de problemas entonces dijo vayan donde el rab Susha y él les va a decir entonces ellos fueron el estudiante grande del rab del Magin Mimesrich fueron al rab Susha encontrar una casa pobre pobre con gotera con problemas con pobreza grande y le preguntó ¿usted es el rab Susha? sí nosotros venimos el Magin Mimesrich nos invitó nos dijo que usted nos puede enseñar cómo vivir con alegría y cómo soportar los sufrimientos de la vida los problemas de la vida y él dijo yo no sé yo realmente no entiendo mi rab ¿cómo me lo mandó usted a mí? yo no tengo que decirle nunca he tenido un problema en mi vida nunca he tenido un sufrimiento entonces no entiendo por qué lo mandó a mí para yo explicarle algo que nunca he tenido no sé qué no sé qué son los sufrimientos de los problemas en la vida ¿qué significa esto? nosotros sabemos como lo estudiamos los principios de fe de Rambam que todo lo que ocurre en este mundo está dirigido por Dios cuando una persona recibe un premio del trabajo de la universidad un regalo cualquier cosa grande tiene que bendecir tiene que bendecir a Dios chejeano bequimano belliano porque sabemos que el que te dio este premio es sólo el instrumento que ocupó Dios para darte este regalo que él quería darte cuando pasa algo terrible un accidente cualquier cosa que te molesta viene de Dios viene de Dios el que te gritó y te insultó es sólo un instrumento en la mano de Dios para sacudirte un poco para despertarte un poco por el problema para que puedas mejorar como dijimos mi data rajamim y cuando uno entiende que Dios dice que él es un padre para nosotros y los versículos que dice dice antes que el amor verdadero que siente por nosotros entonces tú puedes estar cuando tu padre te da te puede castigar te puede retar o como dijimos en la semana pasada cuando el doctor corta la pierna de este hombre él se va a enojar y le va a dar un golpe al doctor o lo va a besar al doctor porque ahora el doctor le salvó la vida cuando nosotros entendemos esta verdad que simplemente nosotros no entendemos lo que Dios hace a veces con nosotros increíble pero dice como tú tienes que juzgar una mitra de la Torah juzgar para bien al prójimo como tú quieres que te juzguen a ti para bien tú tienes que aprender a juzgar a Dios para bien porque su sabiduría es infinita y el bien que él quiere para nosotros es el bien verdadero y eterno entonces cuando una persona recibe algo difícil si él no sabe de todo esto no entiende y sufre porque pero si él sabe que lo que te están haciendo viene de la persona que más te quiere no a persona el creador el creador que más te quiere en este mundo que tiene un amor infinito por ti y quiere tu bien y a veces te tiene que despertar de alguna forma para que tú reaccione o yo reaccione a cualquiera persona entonces nosotros no vemos el bien que está detrás de él de todo esto pero cuando una persona tiene fe verdadera que todo lo dirige Dios y que todo es para mi bien verdadero hay veces que yo veo el bien y hay veces que no lo veo lo veo lo voy a ver después hay hay como se llama hay un caso increíble que me contó Mirab hay bien que tú ves inmediatamente tú hiciste algo bueno inmediatamente te llega algo una respuesta buena algo bueno inmediatamente tú ves la mano de Dios acá increíble y hay veces que te toma tiempo para ver y hay veces que nunca lo va a ver había una cosa que contaron Mirab me contó esto que se supo después de varios años un hombre era un científico y estaba en el tiempo del gobierno nazi en creo que Austria y estaban por llegarlo a Alemania allá y era un judío era peligroso tremendamente peligroso y él había hecho un trabajo de investigación que le tomó años era un gran científico y fue a aconsejarse con el REVE ¿qué hacer? si irse de acá ir a Estados Unidos arrancar de acá o no el REVE le dijo si tienes que irte y traduce todo tu escrito al alemán no entendió nada ¿por qué? porque en mi trabajo yo me estoy yendo de acá ¿para qué traducir al alemán? pero bueno si el REVE dice voy a hacerlo cuentan que en ese tiempo habían barcos que estaban disfrazados estaban saliendo hacia ¿cómo se llama? Estados Unidos llevándose gente tratando de arrancar y habían submarinos parece de los alemanes que cuando veían algo que era tal vez que se querían llevar judío o algo así no me acuerdo bien cómo era la cosa ellos tiraban y tratan de hundir el barco este hombre estaba en por tomar el barco estaba en el barco y empezó a hablar con un amigo creo que en no sé en qué idioma o en inglés o no sé en qué idioma y el dueño del barco se enojó tanto el capitán que cuando escuchó el idioma en que estaban hablando pescó la maleta y la tiró con todos los escritos de este científico este hombre casi se murió toda su vida de trabajo se había perdido y había un submarino alemán que estaba por pensando que estaban escapando de acá y pensando que era un truco de ellos de un barco disfrazado que se estaba yendo no alemán o algo así de parte de los alemanes vio que cayeron esta maleta algo cayó del barco lo tomaron o con alguna forma lo agarraron y vieron que era escrito todo en alemán y se dieron cuenta que era de ellos y lo dejaron pasar este hombre dice la historia que lo que descubrió todo esto fue el nieto de él en Estados Unidos que mi abuelo no se pudo consolar del dolor que había tenido todo su trabajo se perdió en ese momento tuvo que empezar de nuevo sufrió sufrió con toda esa historia todo el tiempo que el capital le botó esto pero después el nieto supo de años de años de no se como supo bien como fue toda la historia aunque imagínate que no fue que algo pero mi rap me lo contó como una cosa que se descubrió que pasó y este hombre sufrió toda su vida pero gracias a él a esta maleta se salvó todo él y toda la gente de este barco él vivió toda su vida con un dolor terrible por lo que había pasado sin saber que eso ese acto lo salvó a él y a todo el barco por completo entonces una persona no es capaz de entender realmente como Dios dirige todo este mundo entonces pero si una persona tiene realmente fe verdadera que dio el creador que quiere el bien para nosotros verdadero y que es el que dirige todo y no es una cosa de un midrash una idea bonita está en la lajá la lajá ya no es midrash ya no es pensamiento profundo es ley dice el shuhana ruh que cuando a una persona le pasa algo bueno tiene que bendecir a Dios shejiano cuando le pasa algo malo tiene que bendecir Dayana Emet el juez recto como dijimos y con el misma alegría como cuando bendijiste shejiano tiene que bendecir ahora Dayana Emet porque tienes que saber que realmente esto y esto es para tu bien verdadero entonces si uno realmente desarrolla su entendimiento su fe y ve en la creación de Dios adquiere sabiduría y ve como en este mundo millones de millones de animales están viviendo nunca han necesitado como se llama alguien que les dé trabajo para vivir la hormiga pequeña débil siempre tiene su comida como todos los animales millones de millones de criaturas tienen que estar comiendo totalmente todo el tiempo tienen el hombre cuánta gente necesita comer y alimentarse y hay para millones de personas por generación a generación a generaciones y Dios se preocupa de todas sus criaturas en un nivel increíble el bebé cuando nace tiene que tener deseos de tomar de la madre que justo la madre que nunca ha tenido leche solo ahora que nació algo especial le sale leche y sale la leche necesaria exacto para el bebé que el alimento más y el bebé que increíble que suerte que tiene deseos de tomar de donde aprendió que tiene que tener deseos de tomar sino convencelo que tiene que tomar leche que no se vaya a morir y deshidratar él sabe Dios le da saliduría a él saca del cuerpo de la mujer de los animales todo para poder mantenerse para vivir dentro del estómago de la madre de repente tiene un el cuerpo le empieza a dar alimento al bebé dentro del cuerpo de la madre de donde Dios se preocupa de nosotros desde el primer momento hasta el último momento y no solo eso infinito después entonces cuando uno cree y entiende como las cosas se dan perfectas en este mundo con una salud infinita entonces que algo pequeño como lo que pasa contigo en este mundo que también es para bien es de creer entonces entonces realmente este hombre va a entender cómo puede ser que yo no estoy sirviendo a Dios con alegría cuando le debo todo y va a entender que todos los problemas no son problemas es falta de entendimiento Dios no te quiere hacer el trabajo a ti tú tienes que hacerlo solo pero Él te está ayudando pero es tu prueba tú tienes que entender eso tienes que adquirir más sabiduría sabiduría todos nosotros tenemos que adquirir y entender que realmente es todo para nuestro bien entonces realmente va a ser como la suya ¿qué le puedo decir? ¿cómo le voy a aplicar que que hay que vivir contento y los sufrimientos no te tienen que molestar? nunca he tenido sufrimiento nunca he tenido problema he tenido solo amor de Dios aunque a veces es difícil y a veces es increíble había había yermiado a Nabi Jeremías trató de convencer al pueblo en su época de que tienen que dejar la idolatría y los pecados y los problemas y los pecados ante Dios el profeta no es un rap grande que él sabe cosas el profeta que recibe de Dios hasta que después de mucho trabajo convenció al pueblo en esa época o parte del pueblo que dejen su idolatría y dejen sus pecados y hagan y vuelvan a enchubar a Dios y de repente ¿qué pasó? increíble empezaron puros problemas 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 y se vinieron a quejar frente al profeta y le dijeron ¿qué pasa? antes cuando estábamos haciendo idolatría estábamos súper bien y ahora puro problema y ahora estamos bien estamos haciendo lo que tú dices que es correcto el profeta les dice el profeta no un rap que quede consolarlo y ayudarlo y tratar de entender el problema el profeta les dice ahora usted está limpiando todo el mal que hicieron antes para poder llegar realmente puro al mundo venidero ahora se está cobrando ustedes hicieron cosas negativas terribles se está cobrando pero van a poder salir y limpiar este problema y quedar bien entonces ni siquiera a veces los problemas que te llegan no son por pecado a veces son pecados para purificarte a veces son cosas que se tienen que limpiar de antes ahora tú estás bien pero se tiene que limpiar hay juicio recto con los tzadikim y con los malvados un malvado que ha hecho muchas cosas malas pero tiene una mitzvah que ha cuidado respeto por su padre eso lo puede mantener vivo bien en este mundo después va a tener que pagarle el resto y un justo que está lleno de mitzvot pero ha hecho algunos pecados él tal vez puede sufrir en este mundo por estos pecados y después va a recibir el bien verdadero y perdón y esos pecados agobian a la persona o sea emocionalmente para no dejarlo subir la cabeza digámoslo así dijimos lo que dice el Rambam al principio el hombre que quiere ir por el camino malo Dios como se llama lo ayuda o sea tú puedes hacer chubá en cada minuto y esa chubá de cada uno de nosotros te puede dar vuelta todo pero hay libre albedrío por el camino que la persona quiere ir se le permite Dios está esperando y te trata de ayudar y te trata de despertar para que cambies para mejor pero no te va a hacer el camino por completo y hay veces que si uno hace mal recibe se aleja de Dios como dice en la Torah cuando una persona cuando ustedes son justos la presencia divina está frente a ustedes cuando ustedes hacen el mal la presencia divina se oculta en otras palabras ¿sabes lo que es que la presencia divina se oculta? tú quedas tú como se llama la providencia divina se oculta y el bien que el que quiere dar no se ve claro ahora aunque puede ser que estos problemas que te están llegando son para tu bien para despertarte pero es fácil interpretarlos para mal y tú no ves la providencia divina y ves problemas y sufres entonces cuanto más apegado tú a Dios ves más claro el bien divino y cuando tú una persona está más alejada de Dios no lo entiende aunque realmente es para su bien entonces realmente si una persona está apegada a Dios y sabe esta verdad y sabe que Dios lo quiere el camino que Dios le dio es para encontrarse consigo mismo y encontrar la alegría verdadera y el bien verdadero él va a estar regocijado va a estar feliz toda su vida va a vibrar de alegría entonces eso es lo que dice y acá dice algo increíble en verdad en la Torah y Dios pide de nosotros que lo sirvamos con alegría y dice así por no haber servido a Dios con alegría y acá hay una cosa increíble que dice el Rambam y dice el Ariyakadosh también en el capítulo de Debarén 28 donde está hablando de si ustedes no van por el camino bueno todo lo que va a pasar que son cosas negativas que Dios esconde su rostro entonces nosotros quedamos frente a naturaleza y arreglártelas tú solo con la naturaleza sin la ayuda de Dios empieza a no haber problema en problema pide a un doctor a cualquier doctor que te haga un corazón que te arregle el riñón que te que te haga esto si Dios no está observando la creación de Él tú sabes lo complicado que son todos tus miembros internos si tú no quieres a Dios entonces si esta persona no quiere a Dios dice Dios yo no te necesito ah no me necesitas a mí quédate tú contigo mismo arréglatela solo va a empezar a fallar el corazón todo todo porque ¿quién puede tener la sabiduría verdadera como trabaja esto y dirigirlo y cuidarlo es solo Dios si tú te quedas en la naturaleza uno pierde todo entonces Dios tú te alejas de Dios esconde su resto de rostro de ti y tú quedas como al acecho frente cosas que tú no tienes dominio sobre ellos y todo va echándose a perder todo va muriendo Dios cuando te apega a Él te apega a la fuente de vida cuando te alejas de Él te alejas de la fuente de la vida arréglatela solo ahora ¿cómo? no tenemos cómo entonces y lo que dice Dios acá en la Torah que es por no haber servido a Dios con alegría vas a servir a tu enemigo increíble dice los sabios por no haber servido a Dios con alegría de aquí se entiende serviste a Dios pero sin alegría yo puedo hacer toda la mitzvot yo soy injusto cumplo todo al pie de la letra pero sin una gota de alegría ya es algo negativo porque significa que tú no estás viviendo la verdad tú no entiendes como cuando una persona tu padre te trata de hacer lo máximo y tú te vives quejando entonces tú es señal que tú no aprecias nada que no entiendes nada cero ¿para qué te van a seguir ayudando si tú todo el tiempo te quejas? entonces pero cuando una persona entiende la verdad que Dios te regaló la vida te regaló todo tu miembro te da salud te da todo y te quiere dar el infinito y tú no corres a hacer su voluntad con toda la alegría significa que tú estás totalmente ciego entonces eso es lo que nosotros una persona como dijimos varias veces un jacito es una persona normal ¿cómo no voy a tener amor al que me da toda mi vida se preocupa de mí con un amor tremendo? primero que nada me dio la vida me creó y me quiere dar una vida eterna también y me dio mi sabiduría y me dio mi ojo y me dio mi mi cuerpo me dio todo yo no tengo nada mío cero revisa qué hiciste tú de tu cuerpo ¿qué? cero no vienes de mis padres tus padres tenían ideas de algo no sé ni tenían imaginación de lo que iba a salir de ellos ellos no conocen ni siquiera cómo se hace un corazón un riñón ¿saben? los pulmones la respiración celular tienen ideas de algo todo le debe a Dios todo tú no hubieras existido y tú no vas a tratar de estar con una alegría tremenda de tener la oportunidad de servirlo a Él que la fuente de toda la sabiduría es la creación del poder de mantener todo este universo y te quiere a ti como un hijo y tú y tú haces por la fuerza y te quejas eso es simplemente sé que era total entonces si nosotros somos personas normales y conocemos esta verdad y la entendemos y la la interiorizamos tenemos que estar llenos de amor a Dios llenos de alegría de 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 poder haber existido y de poder servir al al rey de los reyes imagínate que viene un rey un un presidente y te dice por favor yo quiero que seas mi ayudante te quiero como un hijo ¿cómo te sentirías? y si es Dios no está alagado ah puedo decir algo pero si lo el meterse en la parnazo también hace que se olvide uno de Dios en cierta manera ¿no? si no lo hace bien si no lo hace bien si porque el hombre quiere ¿cómo se llama? él aspira mucho más de lo que necesita y a veces él ¿cómo se llama? no recibe todo lo que él piensa que es para su bien entonces está todo el tiempo disgustado además que uno tiene 100 quiere 200 entonces pero si tú supieras y si tú harías lo que Dios quiere de ti la bendición estaría mucho más clara sobre ti también entonces serviría todo esto mejor y para terminar dice nos queda un poco de tiempo dice así y cuando el rey David vio con tanta alegría cuando el pueblo quiso donar y dar las cosas para construir el 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 templo dijo rezó a Dios que por favor que sea así su corazón para siempre que lo hagan con tanta alegría con tanto entusiasmo y ahora tu pueblo que lo vi acá cómo ellos dan con tanta alegría para construir el templo que Dios quería cuida que sea así el corazón de ellos y que prepara el corazón para que ellos puedan llegar a este nivel así rezó el rey David hasta acá la alegría entonces es increíble todos nosotros estamos buscando la alegría pero el problema dónde se encuentra dónde está dónde está esta alegría que nos va a dar un cómo se llama vida por dentro cuanto más te apegas a Dios despiertes el amor a Dios todo acto que Dios nos pide es una alegría tremenda la posibilidad de servir a Dios infinito y acercarme a Él y apegarme a Él y más aún llegar también a encontrar mi realización que fue Dios cuando nos dio este camino era letovlano para nuestro bien dice en la Torah todo lo que nos dio es para nuestro bien al final Dios estaba bien antes y después no hizo esto para Él es para nosotros al final y cuando tú más vives esta verdad tú estás lleno de regocijos lleno de vida es increíble contó una vez Raviner que fue a un caso donde una persona estaba de duelo hay pruebas difíciles sí, seguro que hay pruebas difíciles pero en verdad todo es para bien entonces Él estaba de duelo y el Raviner fue a acompañarlo y a este hombre no le salió una palabra que el Rav hay una ley que dice cuando una persona está de duelo tú no empiezas a hablar con Él hasta que Él hable contigo no puede hablar con Él hasta que Él empiece a hablar contigo y este hombre estaba con mucho dolor y no habló nada y el Rav se sentó ahí y esperó una hora al final el Rav se fue y este hombre salió corriendo y le dijo al Rav gracias me ayudaste mucho que estuviste acá y el Rav se sintió una alegría tremenda aunque la situación es difícil pero el poder ayudar un poco cuando tú estás cumpliendo una mitzvah y sabes que el camino que Dios quiere y que es la verdad absoluta cómo puede ayudar a los demás cumpliendo esto tú te llenas de alegría en casos difíciles como este y este hombre pasó un caso difícil y nosotros vemos Jacob a vino todo lo que pasó en su vida pero eso eran pruebas no castigos generalmente eran pruebas que Dios le pone a un justo dicen en el caso de Jacob a vino que de verdad pasó cosas difíciles y siguió adelante y siguió hablando que sufrió el cómo se llama es lo que le da fuerza al pueblo israel en todas las generaciones con los sufrimientos que ha tenido con las pruebas que ha tenido que pasar entonces de verdad que cómo se llama hay pruebas difíciles pero uno cuando sale y se fortalece y esto se lo purifica lo limpia el Rambam cuando murió su hermano estuvo como un año con dolor terrible no podía levantarse él quería tanto pasó esta prueba difícil se pudo levantar y salió a ser el gran hombre de todas de todas las generaciones tal vez este dolor le purificó le limpió el ego el orgullo a veces los dolores que te llegan te muestran que hasta ahora yo creí que era el dueño de toda la situación acá el que dirige todo el que domina todo de repente cuando las cosas no te empiezan a funcionar en un dolor pero por otro lado si lo aprovechas bien empieza a entender realmente que tú no eres el dueño de todo esto tú no eres el dueño de tu salud no eres el dueño de tu dinero tanto trabajaste y se perdió todo el problema es que mucha gente llega a este entendimiento tarde yo conozco una persona que hizo tontera y tontera en su vida y está preocupado todo el tiempo de su trabajo de su trabajo de su trabajo y no le importaba nada de Torah nada de judaísmo nada de todo esto solo correr después de todo su trabajo le llegó una enfermedad y murió y fue tarde ya entender que ya no tiene dominio de las cosas que viene de arriba lamentablemente no alcanzó el hombre tiene que abrir los ojos a tiempo a veces todo tipo de problemas que te llegan que tú ves que las cosas no resultan como tú quieres lógico tú no eres el creador aunque tú estás seguro que sí tú estás seguro que tú dominas la situación el hombre tiene que abrir los ojos a tiempo entender que hay un creador y no soy yo y ahí él va a poder vivir en paz con Dios y apegarse y saber que es el regalo más grande que fue creado y que tiene la posibilidad de que Dios le está dando la mano para apegarse a la fuente de la vida y vivir la vida verdadera el bien verdadero Dios te dijo yo te pongo ahora el camino de la vida y del bien y de la muerte y del mal elige y tú vive eso tú vive cuando te apegas a esto el bien se ve y se siente cuando te pegas al otro tú ves como los otros sufren aunque tal vez tienen ah pero yo veo que este no sufre para nada porque tal vez tiene alguna mitvot que él hace se la están pagando acá pero el resto que va a pasar con él después él va a poder llegar al mundo venidero todo se paga entonces cuanto más despierto más temprano nos despertemos podemos aprovechar esta vida realmente para apegarnos a Dios que es la verdad y si perdiste y te fuiste por otro lado al final te va a dar cuenta que tú no eres el dueño de todo esto que no eres el que dirige todo esto y tarde tal vez no va a poder ya cambiar muy bien entonces y ahora viene el tercer la tercera como se llama rama del amor a Dios la tercera forma como se expresa este amor a Dios dijimos que la primera el apego a Dios el segundo vive lleno de alegría y la tercera en los celos que si Dios quiere lo vamos a explicar la próxima vez y yo hasta acá que estén muy bien Shavua Tov hoy día empieza Purim Katan el No hay Tajanun no hay Tajanun ¿cierto? No hay Tajanun y se agrega alegría estamos en el mes de la alegría Adar desde que entra Adar se agrega la alegría y este dicen los sabios el amor del Rebe de Lubavitch que ahora hay 60 días de Adar porque hay dos Adar así que el doble de alegría Amén para todos nosotros para todo para todo 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 y todo ¡Gracias!